Voy a grabar para allá Matías Tiene una cámara de video Ahora estoy grabando ¿Dijo que voy a grabar con esta? Sí, pues se van a grabar con esta ¿Sí? Sí Si la tenemos instalada ya ¿Dijo que voy a grabar con esta? Me siento como en las películas Es una cámara de video ¿Cambiaste la cámara o que andas en un tronco? No había más presupuesto ni el camarador Oye, no es la misma Oye, soy hijo tuyo así que no reclamo ¿Te reconoces a mí mejor? Paga la pensión Así que si no te agrado Mira esa de espejo Claro, justamente ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! La estrella ¡Aquí a un lado! ¡Aquí a un lado!